Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite Que en este video les voy a traer una partida de Squad Random Pero que estaba jugando con Kadek en stream Así que yo creo que les puede gustar mucho Va a ser una partida que hablamos una parte en inglés Estábamos como medio trolleando, como que no sabíamos inglés Los dos sabemos inglés, pero bueno, estábamos como medio trolleando Y bueno, quisimos trollear a la chica esta Que creo que el otro chabón era el novio, creo Que lo van a escuchar al final Pero eso amigos, tengo también, quería decirles Que tengo también otra partida de Squad Random Donde había un chabón que hablaba inglés Que estaba usando el traductor para poder hablar con nosotros Así que si la quieren ver, déjenmelo en los comentarios Y la voy a estar subiendo en estos días Y eso amigos, si les gusta déjenle un like al video Síganme en las redes que van a estar en el primer comentario de abajo Lo voy a poner fijado que es Instagram y Twitch Ok, síganme ahí que es lo más importante Y espero que les guste mucho el video gente Chau Hola Oh, hi How are you, my friend? Oh, I'm pretty good How are you? Hi 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 Oh, hi How old are you? How old are you? Hey, talk to me, fuck you, talk to me, speak Spanish Are you home alone? Hi Do you like caramelitos? I have a good What's up? Andá... Viste que también, out Out Haco, contestá Conchito, madre En el ODS En el ODS Pará chiquita, vamos a dar espacio Uh, no Pendejo de mierda ¡Suscríbete! 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 eres buen jugador? oye, soy muy buen Si, 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 si eres un jugador muy buen jugador o no no ¿Cuántas ganas hay? no lo sé ¿¡Whaaaat!? ¡Speak español! ¡Idiote! ¡Hombre, slas! Bien, ¿y tú? ¡Mao! Maul? ¿Qué es eso? Maul No soy No soy con tu madre No, M-A-L Oh, mal, mal Just stay ¿Vos estás mal? No soy, just stay Yo estoy acá con tu vieja No, estoy triste dice Estoy llegando a Utari Llegué justo para robarte todos los miros De ruta amigo Gracias bebe, te lo agrade ¿Qué opinas de robarte todos? ¿Quieres un poco? Quiero a tu madre No me arco ¿Tú like niños o niñas? ¿Tú like penis o vagina? o vagina o vagina o vagina o vagina o penis ¿Qué te gusta? ¿Dónde? ¿No? ¿Eos? No, I said you guys ¿Yo? ¿Penise? 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 ¿Pensá? ¿Pensá? Man es una chica Oh, wait Are you a girl? Hey Are you a girl? You have penis Or vagina Yo, you have penis Or vagina, respond now Respond now Oh, you have a very good ass Oh I think it's a woman Yes, it's a woman Is it a woman or a girl? Is it a woman? Oh, is it a girl? Yo You have a voice like a travesty How do you say travesty? And you say the route Yeah No, I'm a girl, I'm not trans Trans, that's what you say It's funny because people don't have no chances I'm a girl Oh, okay How old are you? The route 20 Can say 20 20 No 10 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ¿Tienes un Instagram? ¿Tienes un snapchata? ¿Tienes un snapchat? ¿Tienes un snapchat? ¿Tienes un snapchat? ¿Tienes un messenger? ¿Tienes un mensaje? ¿Tienes un mensaje? ¿Tienes un mensaje? ¿Tienes un mensaje? ¡Oh no! ¿Tienes un mensaje? 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 Podemos entender inglés No Stop laughing to my English I love Girls With 15 Years old You know what I am Sayang I don't know Sayang I don't want it down Down, 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 down I'm pushing Mori, gordo I'm getting it ¿Te caes el otro por arriba? Not all material Gross Got them What are you doing ? What are you doing ? You ain't Shent ¿Dónde está el otro chico? Shen, grabé esto aquí Grabé, grabé, grabé aquí Yo, ma-san, ma-san, san, san Eh, kui-sasa Vos, eh, eh Are you Chinese? No, no, give me that in you, mofo Mofo, me dijo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, man? No, no, Shen, give it to Shen Ah, no, 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 no Cerra el orto, pelotudita, no le voy a dar nada a tu novio Si querés que le dé algo a tu novio, chúpame bien la verga, si no más te lo digo, la cara Bandages to Shen I do not have anything If you want something for your boyfriend, just come and oh, look, kadek, kadek Oh, you mean the, what do you mean? Bandage? Or what? Oh, give bandages Oh, okay, okay, okay Oh, okay, my bad Okay, can you speak, I know you can speak in English, but stop following me Tomás, Tomás I actually speak on you Yo, 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 stop talking too fast, I am really bad, I speak in English, please speak Spanish to me Launchpad, launchpad, se quiere ir a la mierda este Give me rockets, 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 rockets 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 Mira donde me lo da la flaca ahí Increíble ¿Cómo que te remata? No me remate malo No me remata, me remata, Kott No me remata, no, no me remata, no, que pete de mí ¿Cómo que te remata? Si, bobito ¿A ver que hay una acá abajo, boludo? No se veía No me remata, no me remata, no me remata, que pete de mí come here motherfucker i don't give a fuck dude you know what i'm saying don't touch my girlfriend anymore don't touch my girlfriend bro you know what i'm saying i'm gonna pick you up sweetheart if you want oh thank you so much grab this here grab it bandage here except raccord you are a pretty good player yeah i am pro i am pro my friend thank you yes yes i am pro player i am pro player i know it yes it's okay yeah i am pro player oh ya it's on my side don't touch me close the corner we are creating content you don't realize that we are trying to laugh at the chat in a moment and you are bumping god get to work but don't invite me they are walking they are not invited to me ¿Qué quieres? ¡No no! ¡Ey! ¿Es un bobo? ¡Ey! ¡Ey! Oh ok ok, ven aquí, ven aquí. Oh, ¿quien? ¿Puede que me f*** o no? No. ¡Ey! ¿Por qué no? ¡Ey! Y quiero f*** a una chica. Voy a hacer un papel Mira, mira ahí Oh, me siento mal Mira ese, mira ese, mira ese, no entiendo nada Mira ese, mira ese Me siento mal Puche a Easy acá No hay problema con puche ¿Entendés o no? Oh, más de cerrar ¿Vale? No hay problema Encanto de cerrar la vida Me voy a terminar muriendo así que me voy acá Me voy a ir acá, le voy a esto de acá Tranquilos ¿Qué onda? ¿Cómo están? Tiene lo que viene... Ya van los botos I need a girl like you, baby No, mirá los altos que viene, boludo, es impresionante I need a girl like you, baby No peace Oh, mirá los 15 años debes estar re buena Grab that I need a girl like you, baby No coke ¿Dónde están los flacuras esto? No, encima no tengo launch para su arrullar, cualquier cosa ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Ellos están en zona? No, es para allá en la zona Ok ¿Qué onda? 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 No ¿Qué onda? ¿Se creen? ¿Pero los pelotitos? Mirá, se arman una jugada Jugar con esta pita es como jugar solo, eh Impresionante ent Single Es por ahí Yo quiero ir a aquí ering, ¿Tara? No Justo Pues Puedes moverte, cara mierda, por favor Puedes moverte, cara mierda, por favor Puedes moverte, un scope del reje Baila, trolla, dale You, you are nuts, you are nuts my friend You are nuts, I can't believe this I can't believe this Oh, shit Un saludo amiga, te quiero mucho Gracias por jogar conmigo, te quiero ¿Vos me querés a mí? No, ok. So GG my girlfriend, girlfriend. Ok? You wanna be my girlfriend or not? No. Why not? Add me on. Because she is mine. She is mine? What? Shut the fuck up you little kid. So add me, add me. Please add me. Oh, no, you can add me. Ok, I'm gonna add you. And give me your insta- Y que tala bro Se me fue Hachik Me iba a sacar la virginidad flaco Vos no entendés Ta bien bro, ta bien, todo pasa en la vida Hay que saber afrontar las Las consecuencias Si, eso No la pones más bro No la pongo más boludo Me vas a ayudar, voy a ponerla o no Si, si, ahora te llevas mi perro